Corte programado de energía en Viedma. Eder se informa que a los usuarios que están radicados en la capital provincial, que mañana martes de 8 a 10 se realizarán telas de mantenimiento en líneas de media tensión. Por tal motivo, durante ese lapso de tiempo, se realizará un corte programado de energía que alcanzará a los siguientes barrios. Barrio 90 viviendas de empleos de comercio en su totalidad. Barrio San Martín, en el sector comprendido por las calles. Honoria López, Cabral, Ruta Nacional Nº 3 y Ex-Ruta Nacional Nº 3. Antena repetida DLU15, Radio Viedma. Así que la empresa sugiere tomar las medidas de seguridad necesarias, ya que estos trabajos son de vital importancia y no se pueden postergar. Repito, los barrios afectados. Barrio 90 viviendas de empleo de comercio en su totalidad. Barrio San Martín, en el sector comprendido por las calles. Honoria López, Cabral, Ruta Nacional 3 y Ex-Ruta Nacional 3. Antena repetida DLU15, Radio Viedma. Esto será entre las 8 y las 10 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.